¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Importantes noticias del PAMI. Continúa la campaña de vacunación antigripal de PAMI. La vacuna y su aplicación son gratuitas para los afiliados. Puedes encontrar una de las 6.000 farmacias afiliadas a la red PAMI cerca de tu domicilio. Además, los adultos mayores también pueden recibir la vacuna en hospitales, centros de salud y en toda la red de salud pública en todo el país. Según la página oficial de la obra social, PAMI administra la vacuna antineumocósica BCN-13, vacuna 13 valente, para proteger contra la neumonía y la gripe. Como su nombre indica, esta vacuna está diseñada para prevenir enfermedades causadas por bacterias neumocósicas. Aquellos afiliados que busquen acceder a las farmacias habilitadas y aplicarse de forma gratuita la vacuna de PAMI deben seguir los siguientes 5 pasos. Accede al sitio web oficial de PAMI, en la sección farmacias, disponible al hacer clic en el enlace. Rellena el formulario con tu provincia. En el mismo formulario colocar en motivo la opción vacunación antigripal. Ingresa tu código postal o dirección para refinar la búsqueda y obtener resultados precisos. Contáctate con la farmacia de tu preferencia para verificar disponibilidad de la vacuna y coordinar el turno. Es fundamental destacar que solo los afiliados de PAMI tienen acceso a la vacuna antigripal de forma gratuita. Al asistir a la farmacia, es necesario exhibir la credencial de afiliación junto con el DNI. Los afiliados de 65 años o más no requieren una orden médica. Menores de 65 años con factores de riesgo deben presentar documentación que demuestre la existencia de dichos factores. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.